Para mí, lo más importante está por hacer, lo más importante. Y hay gente que, coño, yo ya tengo muchos años emprendiendo y he luchado mucho, he conseguido ciertas cosas, pero también me he equivocado muchas veces, o sea que no quiero ponerme de ejemplo para nada. Pero no sé, quizá si puedo ayudar en algo, y es algo que intento hacer también en Imagine, es quizá por las vivencias personales que he pasado, por esos problemas en salud, por esas dificultades en la vida, y por lo que he aprendido viajando o intentando emprender aventuras profesionales o personales, sí que me gustaría transmitir este mensaje de que, ¿cómo decirlo? De que hay que vivir a muerte, hay que vivir a muerte. O sea, que uno tiene que aprovechar la vida y hacer cosas, hacer cosas. que te apasionen, y esto es emprender, eso es emprender, es tener sueños, pero luchar por tus sueños, y levantarte al sofá, e intentarlo, y marcarte retos que te gusten, que te apasionen, y no sabes si va a salir bien o mal. Pero solo el hecho de estar en el camino, ¿no?, es lo que decíamos antes que te va a llevar a la felicidad. Luego, no me hace único en esto, pero sí que desde hace unos años intento tomarme la vida como la vida está para vivirla, y hay que hacer cosas, y aprovechar al máximo del tiempo. Esto a lo mejor a alguien le va a provocar cierto estrés, pero yo creo que hay que aprovechar mucho el tiempo, y como te decía antes, metafóricamente, hay que vivir a muerte. Gracias.